¡Wow, Lisbeth! ¡Nos vamos para Santiago, men! Así mismo es, señores. Instantáneamente pensamos en su nombre y ahí caemos. Ella es Aidee Domínguez y siempre está con nosotros, dándonos luz con temas súper interesantes. Hola, Aidee. Hola, gente preciosa. ¿Cómo les va? Todo muy bien, Aidee. Y con este tema, que yo no entiendo cómo se puede aprender del desamor. Por favor, Aidee Domínguez. Sí, así mismo es. Por supuesto que siempre podemos aprender de todo, pero indudablemente que de las emociones negativas, no por malas, sino por la incomodidad que provocan, en este caso en el desamor, provocan tristeza, ansiedad, mucha sensación de frustración, de impotencia. Y entonces, en esta escuela de emociones negativas, se aprende mucho. ¿Por qué? Porque en las positivas, en la alegría, el buen humor, la euforia, tú las gozas, las recibes un momentito y ya se va el efecto. Pero cuando tú estás en dolor, cuando tú estás en déficit energético, cuando tú estás sintiendo que tu ego acaba de ser maltratado, que es lo que regularmente hace el rompimiento, tú llegas a un nivel de introspección, de autoanálisis profundo, porque la quietud que provoca la tristeza, el refugiarte en tu casa, el salir menos, el compartir más escaso, provoca que tú tengas necesariamente que pensar en lo que te pasó y evaluar las variables o factores que llevaron a que ese vínculo no prosperara como se esperaba. El duelo por rompimiento, el sentir el desamor, es uno de los duelos más profundos, más dolorosos que se puede experimentar. Y explico por qué. Poniendo un ejemplo, para que sea más entendible, cuando tú entierras a una persona, cuando tú sabes que ya falleció alguien y tú le das sepultura, sabes que esa persona ya queda ahí y no hay vuelta atrás, no la podrás recuperar. Pero cuando tú terminas una relación que tú tenías expectativas de prosperarla, de que fuera buena, de tener una vida junto a esa persona, y esto por cualquier motivo, que no entraremos por el tiempo, no funciona, tú estás en un duelo con alguien que está vivo. Y esto es sumamente complejo y retador a nivel emocional, porque la sigues viendo, sigues contactándola, y más si hay hijos, ves su vida en las redes sociales, que es un elemento que se ha sumado a que el dolor sea más intenso. O sea que estamos ante un fenómeno que dramáticamente impacta al sistema nervioso y a nuestra vida emocional, sobre todo. Antes era más chévere terminar, ¿tú sabes por qué, Aide? Porque tú terminabas y era más difícil tú ver a una persona, o qué sé yo. Es verdad. Ahora no, ahora es. Se desaparecían, ¿verdad? Ya se desaparecían y no se volvían a ver. Es más, tú decías, ¿y fulana se murió? ¿O fulano se murió? No, ahora no, ahora tú sabes que estás más viva que nunca, más vivo que nunca. Aide, porque... Así es. Precisamente por tú haber mencionado lo de las redes sociales y que ahora ese es un factor tan importante y presente en nuestras vidas, quiera uno o no, todos los días. Después de romper una relación, lo más saludable es bloquear a esa persona, quitar a esa persona como si no se conocieran, borrar todo el historial de fotografías y todo. ¿O qué es lo recomendable? Esta es una pregunta muy común, muy común en consulta y también en las mismas redes. Cuando tú decides bloquear es porque tú estás clara o claro y muy definido en que tú no quieres absolutamente saber nada de esa persona o que tu dolor es tan, tan intenso que tú prefieres obviarla, parquearla de tu vista y no tener ningún estímulo de su parte. Y esto hay que respetarlo. Hay gente que lo ve como inmadurez, pero señores, cada gente es diferente. Y el afrontamiento de un duelo amoroso, cada persona tiene su esquema particular. Y si a ti te es más funcional y satisfactorio y hacer un duelo mucho más rápido y eficaz, bloqueándola, yo respeto que lo hagas. Hay gente que no. Hay gente que dice, no, yo veo todo, yo leo todo y yo puedo. Y soy resiliente y yo, aunque sufra y aunque tenga que padecer de forma muy, muy intensa, yo mirando como que me curo más rápido. Son esquemas de manejo o afrontamiento de crisis muy individuales y todo ha de ser respetado. Siempre en consulta abordamos este tipo de cosas muy personalizadas porque no hay una sola forma de hacerlo. Y cada persona sabe lo que le conviene o no le conviene. Muy interesante. Ahí está, de verdad que sí. Parece lo más bien. Aidee, unos tipsitos más para cerrar en materia del desamor, tanto para las chicas como para los chicos. Importantísimo. Un momento, Aidee, te quería preguntar algo. Yo entiendo que todo es relativo en la vida y que todo depende de tu forma de pensar, de tu forma de vivir y todas esas cosas. Pero, ¿cuál es un tiempo prudente entre una relación y otra para iniciar? Lo que debe ser prudente, lo que debe ser saludable. Mira, cuando el desamor hace aparición en una relación ya hace tiempo que se estaba incubado por ahí, lo que pasa es que la parte que se estaba desenamorando tal vez no comunicó temprano, esperó a ver si intentaba algunas estrategias para fructificar el vínculo, no sucedió. Pero el desamor nunca aparece como que aquí estoy yo y ya, dejemos esto aquí. Cuando una persona decide terminar una relación ya ha pasado un tiempo de introspección, de sensación de desaliento, de que no estoy vinculado contigo, de que no me siento acompañado, de que siento que el sexo no es el mismo, no te estoy admirando, te estoy indiferente, tu bienestar y tu malestar casi me son iguales. Entonces, esto tiene un tiempo gestándose. Por lo tanto, si una persona ya tenía un duelo que pasó en compañía de su pareja y se empareja rápido, mucha gente lo ve mal, pero es porque no supo el duelo que ya pasó junto con la persona. Me captan. Entonces, esto del tiempo para emparejarte otra vez es muy personal, dependiendo del proceso de cada quien y qué tiempo se duró aún en pareja, socialmente visibles, pero ya en desintonía emocional. Regularmente, muy prudente sería recomendar más de un año. ¿Por qué? Para un saneamiento y un drenaje del sistema emocional oportuno. Y también una desintoxicación y un despegue de ese tipo de actividades que hacíamos, de la gente con la que nos conectamos, la familia, como que va a agradecerte mucho tu sistema emocional que tú hagas esto. Entonces, decía Lechuga que algunos tips para poder salir a flote después de esto. Sí, pero Haydee, antes de que tú... Hay que aceptar, como primer punto, que estoy sufriendo. Antes de que tú de los tips, Haydee, tú dices un año y el gusto. Más o menos. El gusto sexual. ¿Qué gusto, Haydee? Lechuga, tú no eres fácil. Mira, el tema del tópico sexual es un tópico como aparte. Yo no creo que una gente que perdure un año sin tener contacto con otra persona se vaya a morir. O sea, realmente el sexo, aunque es importante y después de haber tenido una vida sexual activa, no tenerla, es una de las variables que se hacen actos de presencia cuando hay una ruptura. Haydee, Domingo, usted me acaba de demostrar a mí, usted me acaba de demostrar a mí con una cosa que usted dijo, que usted es la mejor doctora que tiene en la República Dominicana. No, nunca tanto. Licenciado. Los tips, rapidito. Afrontar, estoy mal, estoy triste, mi proyecto de vida caducó, esta persona me dejó o yo decidí dejarla por cualquier motivo. Y hay que proceder a sufrir. No hay atajo, no hay pastilla mágica, no hay estrategias terapéuticas mágicas que acaben con tu sufrimiento. Tienes que llorarlo, tienes que padecer que ya no estás con esa persona y que tu proyecto de vida pues acaba de derrumbarse. Esto no te etiqueta como mala persona. Esto no es un tema que te hace un check indicando falló, lo hizo mal, está incapacitada para amar otra vez en lo absoluto. Esto es simplemente algo puntual y específico que te acaba de pasar. Hay que divertirse, no esforzarse a salir y a reírse si no quieres hacerlo. Pero después de un tiempo de procesamiento interno y de estar en casa y salir mucho menos, tienes que salir. Tienes que buscar actividades, tienes que ocuparte. Relaciones sociales, trabajo, estudios, voluntariados, tu familia, o sea, darle significado a tu vida. Porque para que otra pareja llegue y sea digna de ti, tú tienes que estar preparada para recibir a ese nuevo amor. Y no hay manera de hacerlo, sino es procesando el duelo y sanando el dolor de la anterior relación. Y otro punto importante, no duden nunca en buscar ayuda terapéutica porque hay muchísimas herramientas disponibles con un profesional capacitado en psicología clínica para ayudarte a afrontar esta pérdida de forma más positiva y saludable. Aidee, gracias por todos estos tips. Y sí, hay pastillas mágicas, Aidee. Deja tu teoría, deja tu teoría, bye. Bye Aidee. Un abrazo. Chao. Muchísimas gracias.